¡Hola a todos! ¡Hola! Nos presentamos, este es nuestro primer vídeo de YouTube, ¿a que sí? Este es nuestro primer vídeo de YouTube Y nos vamos a presentar, yo soy África Y yo soy Mozi Y esto es... ¡Con África y Mozi! Y pues hoy vamos a probar cosas que nunca hemos probado Y voy a enseñarlo un poco Muy apetecibles todos Sí Y esto es lo que tenemos más o menos Y vamos a empezar a probar ¿Qué probamos primero? Este es Este Está un poco apachurro Es una estrella de Navidad Sí Nunca la habíamos visto Y hemos dicho, oye, ¿por qué no lo probamos? Vamos a coger un trocito Coge ¡Mmm! El más grande para mí ¡No! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Mmm! Llega la crema Está exquisito Es especie de donuts, ¿no? Tiene un sabor de donuts Y en el medio, en el centro, así, se le ve una crema ¿No? Sería como un donuts estrellado El donuts estrelló Muy bueno Tiene chispitas estrellitas Mmm Y una cobertura de chocolate blanco Sí, con estrellitas Buena compra Mmm Ahora que probamos Mmm Chocolate 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 Melka Melka De caramelo Nunca lo he probado ¿Tú lo has probado? No Son cosas que nunca hemos probado A ver cómo se abre esto Ya está Ay, qué buena pinta Tiene Con un cuadradito chiquitito Ya te vale, ¿no? Y a ti también, ¿eh? Mmm ¿Ven? Tiene como una crema, ¿sí? De caramelo Lo voy a probar Está muy bueno Mmm ¿Cuánto le das? Mmm Demasiado un palagos Yo le doy un 10 El chocolate con el caramelo Yo un 3 Espejate, no me estoy enseñando Ah, vale, vale Yo voy a comer, comer Son como unas guaminolas De moraz Y frambosas Parecen Y vamos a verlo Así Detalles tan lejos A ver, a ver, anda Que parece que están pariendo Yo voy a coger Una mora Ha sido muy buena Yo voy a probar también la negra Mmm A esto le doy un 10 Deliciosas las moras Y ahora está A ver si saben igual Saben igual Está muy bien logrado, ¿eh? Unas chiste Pero con sabor a fruta de verdad A moras No tiene grasa Y no tiene conservante Así que se merece un 10 Probamos ya los yogures Pues aquí hemos cogido A enseñar Mira, unos yogures Que nunca hemos probado Y parece que son como Una copa Pero de caramelo Conocéis las típicas Que son de chocolate O de vainilla Pues estas son de caramelo Yo creo Una para ti Una para mí Oye, yo no quiero la espachula Qué mala Si lo que está bueno Bueno No se ve lo de dentro Pero Se ve Pues ábrelo Que lo vean Lo voy a coger Una para cada uno Miren esta textura Qué bueno Qué buena pinta Y así tiene abajo Caramelo A ver Y huele a caramelo Mmm 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 Lleva como fruta A esto le voy a dar A ver La segunda cuchara Un cinco Yo le doy un cuatro A probar Justo Justo Este caramelo Este no se sabe Lo que es Sabe como a A natilla No sé Pero no me sé Si yo le doy un empaque Yo no se te olvida Este es como de De mora Y de frambuesa Bueno Nunca lo hemos probado También Pero tiene muy buena pinta Miren amiguitos Me gusta el olor Y abajo tiene más La frambuesa Por arriba es rosadito Y por abajo es rosadito Oscuro África Está buenísimo Mmm ¿No te gusta? Ya le doy un nueve Se puede comer Un nueve Está buenísimo Vamos a limpiarnos Que estamos formando Un aguarin Vamos a dar aquí Guarradas Y la otra Eso no es lo último Ay es verdad Primero esto ¿Vale? Es como chorizo Como si fuera chorizo Pero es de pavo Es chiquitito Está buenísimo No es seguro Chorizo De pavo En vez de de cerdo Chorizo de pavo Para la gente Que no pueden comer cerdo O que no les gusta el cerdo Como nosotras Huele A mí tampoco me gusta Pero lo podemos comer Es cerdo Sí Eso es muy bueno Muy rico Yo le doy Un ocho Yo un nueve Está bien Un tendempié Y ahora vamos Con lo último Eh yo fui la otra Vale Esto es Una dona Una dona Con cobertura De sebra Chocolate blanco Y chocolate negro Un dono Ay Me has dado Más chiquitín África Que espabilado Me ha salido Te la has vengado ¿No? Del primero Que Que me he comido Yo todo De la estrella Chin chin Muy bueno Muy buen Muy buen Logrado Es un donut Tiene chocolate Por fuera De cobertura Exquisito Para los amantes Del chocolate Como nosotras Como yo Por lo menos Muy bueno Están muy Muy buenos Y hasta aquí Queridos amiguitos Otro día Seguimos con África Es mochi Es mochi No se olvide Yo soy África Y ella es mochi África y mochi ¿Ha quedado claro? Adiós No olviden Darle a like No olviden Darle a like Y suscribiros Hasta el próximo video Chao I No olviden I Gracias por ver el video.